¡Ajá! ¡Ahí vienen! ¿Hacia dónde se dirige? Ah, con el señor... Mira, tiene vigo hasta como el infertivo de ladrillo. ¿Para lo hay? Sí. ¿Qué hago? Este, dejo la... Dejo el vehículo aquí y el switch lo deja pegado, ¿oyó? ¿Y el virus lo subo o lo dejo así? No, déjelo así. Buenas tardes. Sí, sí. ¿Y su nombre cuál es? Reynaldo Durán. Yo soy el representante de Berusca. ¿Mánager? Sí. Fíjate, lo siguiente. Reynaldo Durán. Fíjate, lo siguiente. No, pero abajo no hay problema. Aquí no pasa nada. No, yo no... No, pero... No, es que esta... Nos parece extraño, pero la mañana siguiendo de Chacao, imagínate. No, pero se ven como que venían para el canal, ¿verdad? No, bueno, no se preocupen. Yo le tomo noto, ¿yo? Eh, pueden bajar por aquí. Están para el piso... Ok. Ajá, atención. No piensen que me corté el candado. O sea, no soy yo. Atención, aquí viene Berusca, la malvada. Y atención, malvados, porque el equipo de producción empezan a preparar todo. Nuestras mentes maquiavélicas. Mientras Berusca hace toda la lavatividad. Duró un rato la malvada viz cazada por ahí abajo. Y fuimos preparando todo. Aquí están los policías. Miren, ellos eran los que lo venían siguiendo. Y aquí llegó. ¿Cómo? Una comisión de inteligencia del arco. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú eres el conductor de este vehículo? ¡Ay! ¿Tú reconoces este carro? Sí, pero en este carro no sé. ¿Sabes este sitio? No. ¿No sabes? Esto es una casa de cambio. Y este vehículo está involucrado en un robo y además se llevaron un rehén. ¡Dios! ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, te digo que este vehículo es de un amigo mío que no está acá. Lo dejó en el aeropuerto. Vean la cara de Berusca. Llegué de viaje. Voy a buscar a Berusca a su casa y me la traje para acá porque tenemos que reunir acá con un ejecutivo de la misión. ¿Con qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, no te estoy diciendo que ese carro está solicitado. Sí, perfecto, pero el vehículo es mío. Ok, espérate un momentico. Señorita, ¿usted ha visto a este señor anteriormente? Vóltese para allá. Póngase de perfil, pues. ¿Sí la reconoce? ¿Sí la reconoce? ¿Cómo se llama el conductor? ¿El dueño de ese vehículo? Rómulo. Rómulo. ¡Comisario! ¿Con esto lo sacamos? Ustedes van a tener que acompañarnos, señores. Vamos a acompañarnos. Para la comisaría. ¡Dios! Espere, hermano. Come, mételo, cómen. Claro, usted no me busque, señorita. No me busque. Mételo, mételo de una vez. Mételo, 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 mételo. Vamos, vamos. No, 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 mételo, mételo, mételo. Méteme ahí a la señorita también. Ay, ocupada. Ay, mamá. Métela, métela, métela. Vamos, 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 métela. Métela, métela. ¡Ay, cuidado! No, 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 mira, no, vale. No, 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 malvado. Vamos, métela, métela. Chamo, ¿qué? Chamo, ya. Mételo, mételo. Mírenme, no me pueden meter. ¡Móntela! ¡Pfff! Vale, quédate ahí, quédate ahí. Es un atropello. Quizás tienen una orden de mi derecho. Tengo derecho a un abogado, tengo derecho a una... Ah, no, 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 no. Métase en la unidad. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, una vez. Vamos, vámonos para la comisaría. Vamos, supermeruja. Me llamas por teléfono, me llamas por teléfono. Tú me puedes llamar por teléfono. ¿Tú te puedes quedar ahí, chamo? ¡Ya los lees! Vamos. Vamos, métase en el carro, señor. Métase en el carro. Es tremendo el lío. Pero Verusca, esa, esa hecha pa'lante, ¿oíste? O sea, no seca. No seca la cómica. Pero el vehículo no es de ella, ni tampoco es mío. Ok, yo soy de todo esto. Perfecto. Vamos. Ahora salió Poppy, esta muchacha. Mira, atención. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que tú quieres? No puedes meter en ningún sitio, señor. ¿Cómo que no? No tiene una orden. ¿Por las buenas o por las malas? Usted decida. Es mi derecho. Ajá. Vamos, vamos. Bueno, métase para el carro. Ajá. No me voy a meter en ningún carro. ¿Por qué? Cuidado, pero cuidado. Tranquila, policía. Es así, mira. Cuidado. Se los quita de encima. ¡Guau! ¡No! Vente, vamos. Un momentico. Un momentico. Vamos, por favor. Esperate, que ella va a contribuir. Vamos a la comisaría, esto es una investigación normal. Cuidado. Bueno, la señorita está huyendo. Bueno, déjame. Bueno, ¿qué hacemos entonces, comisario? ¡Ay, Dios mío! Ajá. ¡Ay! Atención con Super Merusca. Dios mío, Dios. Se va a caer. Y ahí no la baja nadie. Mira, está el tamaño de Fernández Hullate. Mira, aquí está tu amigo. Aquí está tu amigo. ¡Super Merusca! Aquí está tu amigo. Atención, que ahí va a salir volando. Cuidado. Vamos a llamar, comisario. ¡Comisario! ¡Atención! ¡Llámate a Sandino! O sea, de que trajemos al comisario para que negocie. No, para que te ayude. No, no, eso es su pana ahora. Esos son amigos. Atención. Tiene un acuerdo con esta señora. Cuidado, que de ahí va a salir volando. Vamos a hablar. ¿Es un ave? Vamos a hablar. Tú y yo no. ¡Super Merusca! Vente. Ya va un momentico. Yo, vea. Por allá, por allá. Bueno. Llegaron los angaros. No, se prendió la fiesta. La hora loca. La hora loca. Llegaron los saqueros. Tú y yo no vamos a hablar. Tú y yo no vamos a llevar. Chavo, mira atención. Bueno, aquí les fueron explicando todo. No vale, no vale. No vale por todo hasta que la convencieron. No, mira. Vamos a hacer nada malvada. Todo rapidito. Y el otro. Pero, ¿qué? Se fue, ¿qué? Se fue. Se fue. Se fue. ¿Cómo hace usted? No, no toquen. Bueno, entonces métete. No la toquen. No la toquen. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Regardo, ¿qué color es el carro? Tú te agachas y mucho juicio por esa carretta. ¡Ay, atención! Oye, se la van a llevar en el carro que también es rojo. Aguanta, 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 aguanta. Y rojo está agua. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos a hacer una cosa. No nos la vamos a llevar al comisario para la comisaría. Vamos a ir para las oficinas de... ¡Qué locura! ¡Bienvenida! ¡Qué locura! ¡Ay, qué locura! ¡Qué locura! ¡Bienvenida a qué locura! ¡Oye, Berusquita! ¡Perdónanos esa malvamiada! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¿Dónde está el que me dio? ¡Oye, está bellísimo! ¡Otra vez! Mira, ya está el responsable. Reynaldo es un malvado. Cualquier cosa que puedas decir. Ahí está la cámara. ¡Súmate! ¡Hablo, Berusquita! ¡Gracias por todo! ¡Una noche tan linda! ¿Qué quiere que les diga? ¡Bueno! ¡Bella malvada! ¡Qué buena!